Ya el paciente salió de cuidados intensivos, ya el paciente está en cuidados intensivos, está en sala, ahora lo que tenemos que hacer es que vaya mejorando, que vaya mejorando. Uno de mis ejes de trabajo y de mis tres, llamémoslo ejes, si querés llamarlo objetivos, como querrás llamarlo, es precisamente lograr los niveles del 2019 en cuanto a visitación turística, antes del 2024, es decir, en el 2023. Todos los destinos, y a nivel mundial, no a nivel únicamente de este lado del mundo, dicen que deberíamos estar encontrando los niveles del 2019 alrededor del 2024-2025. Nosotros nos hemos impuesto llegar ahí en el 2023. No te garantizo que sea en marzo o abril del 2023, pero sí en algún momento del 2023. Puede ser noviembre, puede ser diciembre. Las señales que tenemos son positivas, son positivas. Hemos pasado una temporada alta recién, muy buena, muy buena, pero todavía con escollos que debemos superar de cara a la próxima temporada alta. Debemos recuperar una serie de asientos, de sillas, de avión, que no hemos recuperado, especialmente de destinos de Europa. De Estados Unidos no, de Estados Unidos estamos súper bien, gracias a Dios. Más bien tenemos más sillas hoy de lo que teníamos en el 2019. Y creemos que vamos, por todos los signos que tenemos, creemos que vamos a tener una temporada alta próxima, entendiendo por temporada alta, diciembre, marzo, abril del año entrante, muy buena. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar para dos cosas. Primero, para que la temporada baja, esta que estamos empezando, y que no nos ataquen, ojalá que no, fenómenos atmosféricos o cosas así, para que la temporada baja sea lo más alta posible, ¿verdad? No es que vamos a hacer de la temporada baja una temporada alta, porque no es cierto. La temporada baja seguirá siendo baja, pero no que sea tan baja como lo fue el año pasado, sino que logremos algo más. Y de cara a la temporada alta, de finales de este año y del año entrante, trabajar en algunos aspectos que están fuera del sector turístico, pero que son piedras en el camino para el sector turístico. Temas de migración en el aeropuerto, por ejemplo, ¿verdad? Temas de capacidad de manejo en algunos sitios turísticos. No le tenemos ningún problema, digo, ninguna miedo a lo que es capacidad hotelera, a lo que es capacidad de oferta del sector privado. Estamos listos y con las condiciones para avanzar. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones que, desde mi perspectiva, deben ser fáciles, ¿verdad? Pero es que en el Estado nada es fácil, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de contratación de gente, de movilidad de gente, no es una cuestión fácil. Entonces, hay que buscar cómo estamos listos para recoger esa cosecha del año entrante y de finales de este año, de que no se nos vaya ningún grano, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.